Que no, que ellos no sabían nada y entonces en ese momento nos dirigimos aquí, nos fuimos aquí al Chipote, al auxilio judicial. Luego pedí información ahí de él, le esperé por el fomento y sí, me dijeron de que él ahí estaba. Me dijeron que no podían dar más información sobre él. ¿Quién es el joven? Tiene 17 años. ¿Cuánta veces ha sido el pedido? Esta es la segunda vez, la primera vez, igual lo agarraron ahí en la catedral. Él siempre ha participado en las protestas que hacen ahí en la catedral. Y ya pues la primera vez parece que lo agarraron, nos subieron. Y ese día me lo llegaron a dejar, le tomaron fotos a la casa, me tomaron fotos a mí, a él. Y me dijeron que si una vez más lo volvían a agarrar, que ya lo iban a tener que procesar. Ese día igual, me dijeron de que le habían encontrado, como si tal, hablaban de algún arma. Me habían dicho que le habían encontrado en su posesión de él, una bandera. ¿A qué se dedica el joven? ¿Estudia? Él estudia. ¿Estudia? ¿En el secundario? El segundo baño, en el colegio, en un colegio de aquí, cercano a mi casa, entrado a casa, donde nosotros vivimos. Y aparte, él corta cabello. Y el único delito de él, es que él está en contra de todas las injusticias que está pasando. Y yo a él, yo le decía, y él me decía que no, mamá. Él no estaba de acuerdo. ¿Vamos a cambiar de lugar? Bueno, estamos recibiendo denuncias de la mamá de Brian Steven Mendoza. Según lo muestra la mamá de Brian, él es un menor, según podemos observar en la partida de nacimiento, él es un menor de 17 años de edad. Eso significa que está cobijado bajo el código de la niñez y la adolescencia. Recordemos que este código refiere o discrimina de manera positiva a los niños y a los adolescentes. Significa que la privación de libertad de un adolescente solo puede ser en una medida extrema. Solo puede ser una medida extrema. Este mismo código refiere que este joven solo puede estar privado de su libertad. Reitero, cuando hay una situación extrema y no más de 24 horas, ¿verdad? Y a más tardar esas 24 horas, después tiene que estar ante un judicial competente, ¿verdad? Estamos hablando de un juez de menor de él. Pero como bien decía la mamá, el delito de Brian es protestar. Nosotros pues tenemos información que Brian pertenece a un grupo que se llama RPN, muy conocido. Son jóvenes que ejercen resistencia cívica en contra de las autoridades que protestan, que hacen piquete. Nos decía también la mamá que este fin de semana estuvo un piquete en el catedral o en una zona cercana. Por lo tanto, además, la policía, según nos dice, ya había sido detenido y había sido advertido de que si seguía ejerciendo su derecho cívico a manifestarse en contra de las autoridades, iban a tomar represalias mayores. Entonces, nosotros tenemos que concluir de que él está preso producto de esas amenazas, ¿verdad? Producto de esas amenazas. Tenemos que también señalar que el ingreso de la policía a la vivienda de Doña María de Los Ángeles y de Brian Steven es una acción más abusiva, dado que no había la comisión flagrante de delito alguno, no portaban ningún orden de allanamiento y mucho menos una orden de captura, por lo tal, no podía ser capturado, dado que no se le encontró ningún elemento ilegal, ninguna evidencia que lo pusiera al margen de la ley. Y tenemos que reiterar que si alguien cometió delito en esta acción, fueron las autoridades. Nosotros exigimos la libertad de Brian en nuestro país. Ahí nuestra norma no penaliza el protestar, el ejercer derechos cívicos. Todo lo contrario, obliga a las autoridades a proteger el derecho de los ciudadanos, a manifestarse, a hacer críticos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, más bien las autoridades deberían estar protegiendo este derecho ciudadano. Nosotros estamos procediendo ya, ¿verdad? Ahora, por procedimiento, estamos haciendo el conocimiento de asuntos internos, pues esperemos que la camisa nuevamente no le quede demasiado grande. Nosotros pues estamos ya procediendo a elaborar el respectivo recurso de exhibición personal para que sea presentado por la tarde de hoy por detención ilegal. Pues ahí estaremos, y acá pues públicamente estamos patentizando nuestra solidaridad a la familia, especialmente a la mamá de Brian. Y que si, como hace desgraciadamente en alguna situación, las autoridades lo acusan, aunque sea falsamente, esta oficina tomará la defensa de Brian. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.